No me mientas, yo te vi ayer, en los brazos de un nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver, quise gritar porque te empecé yo a querer Si yo sabía que tu amor no era verdad, si yo sabía que me ibas a dejar Seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traicionero amor, porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar, si yo sabía que tu amor no era verdad Seguramente... Seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traicionero amor, porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar, si yo sabía que tu amor no era verdad Si yo sabía que tu amor no es verdad, si yo sabía que tu amor no era verdad Yo sabía que tu amor no era verdad, que tu amor no era verdad No comienzas, yo te veo ya 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 No comienzas, yo te veo ya